¡Hola mis queridos niños y niñas! Bienvenidos a otra de tus historias favoritas de la Biblia. La historia de hoy es muy linda y muy interesante. Recordemos que estamos estudiando todo lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y cómo el Señor los hizo libres. La historia de hoy es muy especial porque nos va a recordar de que Dios nos provee cuando tenemos necesidad. ¿Alguna vez te ha pasado que has tenido necesidad de algo muy importante para tu vida? ¿Tal vez has tenido necesidad de los materiales escolares? ¿Has tenido necesidad tal vez incluso de algún alimento o de algo que tú quisieras o de poder ir de vacaciones a algún lugar y no has podido? Pues quiero decirte algo. Ora a Dios y pídele todas las necesidades que tú tengas. Pídele los anhelos de tu corazón porque Dios es muy bueno. Él escucha nuestras oraciones y las contesta. Vamos a leer esta historia tan linda que se llama Provisión en el desierto y vamos a aprender cómo Dios le ayudó a las personas que estaban en el desierto. El desierto es un lugar muy difícil para vivir. Es un lugar donde hay mucho calor por el día y mucho frío por la noche. Es un lugar donde no crecen las plantas, no hay frutos y el ganado también pasa trabajo para poder comer. Y el pueblo de Israel había salido después que cruzó el Mar Rojo y estaban ahora en el desierto. Ellos necesitaban que Dios les ayudara porque podían incluso morir de hambre. Entonces, mis queridos niños, vamos a leer esta historia tremenda. Tal vez tú vives en algún país donde hay mucha necesidad, pues si es así, hoy Dios quiere hablar de tu vida. Dice así la historia. Se llama Provisión de Dios en el desierto. Pasados tres días de haber salido de Egipto, los hijos de Israel llegaron a un manantial. Tenían mucha sed, pero el agua era tan amarga que no la podían tomar. El pueblo empezó a quejarse. Moisés clamó a Dios por ayuda. Dios le mostró un árbol y le dijo que lo echara en el agua. Enseguida el agua se volvió dulce. Dios siempre estaba listo para ayudar a su pueblo cuando ellos clamaran a él. Un día más tarde llegó a un oasis donde habían 70 palmeras y mucha agua. Allí acamparon por muchos días y descansaron. Durante el viaje los israelitas se quejaron una y otra vez hasta que le dijeron a Moisés. En Egipto teníamos mucho de comer. Ahora usted y Aarón nos han traído hasta aquí para que muramos. Dios escuchó sus quejas. Le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que él iba a proveer carne y comida para ellos. Dios hizo exactamente como había dicho. Por las tardes grandes nubes de codornices volaron sobre el campamento. El pueblo las agarraba y se las comía. Por las mañanas el pueblo veía toda la tierra cubierta con ungüelitas redondas y blancas que parecían escarches. Ellos nunca antes habían visto tal cosa. ¿Qué será esto? Se preguntaban. Moisés les dijo. Esto es pan del cielo que el Señor les ha dado para que coman. Recojan solo la cantidad que necesitan para el día y Dios va a proveer más para mañana. El Señor quería que ellos aprendieran a confiar que él proveería para cada día el alimento necesario. Este alimento se llamaba maná. Algunos desobedecieron, dejaron maná para otro día y las sobras criaron gusanos y edía. Es decir, tenía mal olor. Solamente el sexto día de la semana debían recoger el doble porque el próximo día no habría. Este era el día para reposar y adorar a Dios. Todos los días durante 40 años Dios proveyó maná para su pueblo. Guau, qué cosa tan linda y podemos ver en esta historia, mis queridos niños, que en ocasiones el pueblo habló con Moisés y Moisés clamó a Dios, pero en ocasiones el pueblo se quejaba. Se quejaba por la escasez y la necesidad tan grande e incluso se quejaban de Dios. Decían que Dios los había sacado del desierto, del Egipto para morir en el desierto. Qué cosa tan triste cuando tú y yo tenemos un problema, tenemos una necesidad, algo que queremos que Dios nos dé, que nos ayude y vemos que no lo tenemos, no debemos quejarnos. Lo que debemos hacer es clamar con más fuerzas, es orar a Dios y confiar en Él. Él nos dará siempre lo necesario. Pues algunas de estas personas se quejaron también porque todos los días había maná, maná por la mañana cada día y era la misma comida durante 40 años. Dios los iba a llevar a una tierra donde iban a tener mucha comida, pero les tocaba pasar por el desierto y comer maná. Ellos se quejaron y Dios les mandó las codornices, pero aunque la historia no nos los cuenta, la Biblia nos enseña que después que se comieron las codornices se enfermaron. ¿Por qué? Porque las codornices era un capricho de ellos. Así que Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas para vivir. Tal vez no va a ser todo lo que tú quieras y todo lo que como tú exactamente lo anhelas, pero debes tener paciencia porque a lo mejor Dios permite que pases por una etapa difícil en la vida. A las etapas difíciles le llamamos desiertos porque los desiertos son muy difíciles. Así que puede ser que Dios te permite pasar por un desierto, pero algún día llegarás a la tierra prometida. Es una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ya no vas a tener que comer lo mismo todos los días, sino que Dios te va a bendecir abundantemente. Pero sigue confiando en Dios. No te quejes contra Dios. Ora y pídele todos los anhelos de tu corazón porque Dios te escucha y ciertamente te contestará. Gloria a Dios. Espero que esta clase te haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo más con tus historias favoritas de la Biblia. Dios te bendiga mucho. Chao. 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 Gracias por ver el video.